hola hola la gente estamos aquí en live de francia hasta méxico ya enrique está aquí pidiéndome a jugar vamos a ver si hay gente que se conecta ahora ay hola quien está aquí tres personas enrique está aquí hola la gente quien está hola joel dominguez hola stalin hola invítame a jugar si mira ya estamos echando la primera partida en live con enrique y fredo del clan pimex elite vamos a ver lo que vas a pasar aquí y luego vamos a echar partida con varias personas que hay joel si bien muy bien ayer un poco cansado entonces no he echado live pero ahora estoy aquí en live de francia son la una de la mañana es temprano en méxico me parece que son las 18 o algo así bueno esta noche he cogido he cambiado un poco he cogido voy a quitar esto he cogido este bicho a ver lo que pasa voy a echar un poco más de luz voy a bajar un poco el volumen vamos a ver si llego se pone vamos a ver si llego se pone vamos a ver si llego se pone con su bush bueno hola kevin gemmer cómo está hola bro hola hola ya te vi el campero con tu hidrágel hay esto esta noche campero mira este ese fallo bueno quiénes ¿Quién vas aquí? ¡Hola, José García! ¿Cómo está? Bueno. Mira cómo está. Está bajando. No. Hola, gente. Me alegro que este está aquí esta noche. O sea, este fin de tarde para vosotros, me parece. Vale. Después lo invitamos. Hola, Carlos. Eduardo, Eduardo, ¿cómo va? ¿Qué pasa, amigo? Sale, bro. Sí, 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 salga. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No. Sí, sí. No. No. Así es, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo, yo, mi casa, yo, vamos, 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 vamos He, he, let's go Bo, 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 bo ahora tengo muchos amigos en Facebook me alegro muchas gracias a todos hola Fran, secretario, que pasa amigo? no quiero irse a camper que pasa amigo Fran? yo no soy camper hola Anderson Brasil, que pasa amigo? amigo, que pasa amigo, que pasa amigo, argentina, como va la onda? ponle taran a la fujin, no idea, si si, buena idea, 3 taran, me encuentro contigo, si vente, la ultima surfe jugamos bien, junto, no era in life, pero echamos buena partida un verde, Olivera, como esta? ahora ya te baño ahora ya te baño bueno, nos vemos, luego de una hora, me parece hidra fatal podrío no se porque subió esta mierda y Cristiano Ronaldo mira que y 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 Muchas gracias Anderson Amigo de Brasil Amigo de Brasil Vamos a ver con este Tenemos la partida un poco en mano Vale, vale Eduardo Nos vemos Quien es tu? Vamos a ver con este Muy bien Buena partida Entonces la gente ¿Qué piensa? Me parece que yo soy Ah no, tercero, muy bien Erick primero Destroyer, ok Bueno, muy bien Voy a salir Y voy a ver quien esta aquí Cuantos somos Hay 6 personas Que esta conectado Aquí tenemos Chris Santos Yo soy Nevi Y este va En Pimex Elite Pero me explora Vale, Pimex Elite Espera Voy a quitar esto Porque esto es fatal Le voy a poner Taran No, no Le voy a dejar Voy a cambiar este Voy a poner mi Mi, 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 mi 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 Carnage Con el Los Tridan 12 Y este El código del clan Pimex Elite El, que El ID Mira Mira No Aquí no es Me parece Que es aquí El ID del clan Es Este Mira la gente Pimex Elite Si el ID Si, ese es este Lo veo o no Ahora Actividad Evdamateria Este clan No juega mucho Me parece Son Somos Muy flojitos Coloca Griffin Con tulumba Y pins Lo tengo fatal Tío Están Flojitos Lo tengo 5 a 5 Puma XD Está aquí Bueno Voy a ver En el peletón Esta noche Lo que vamos a hacer Enderson Está aquí Tú Ok Yo invito Hay Hay mucha gente Muy bien Neil Está aquí Vale Voy a ver En el clan En el clan Hay Frodo Nada más Bueno Voy a jugar Con los amigos Esta noche Entonces Tenemos Cristiano Tulumba Y pin Están muy buenas Si, está buena Pero la tengo Bajo La tengo La tulumba La tengo A 8 Y 7 Y la pin La tengo A 5 Y 5 Vale Vale Entra Vamos a jugar Con Abdu Está aquí Abdu Bueno Puma Me pediste ¿Quién quiere jugar? Ah, Samoa Samoa Está aquí ¿Cuál es tu nombre? Samoa ¿Cómo le hago para jugar? Stalin Me tiene que pedir Un amigo en Facebook Summedina Entonces me envía Una solicitud Y luego Entra en amigo Y te puedo Ver en el Warrobo Samoa Neil Neil Vamos a ver Si quiere jugar Yes Dale Dale fuerte Samoa Bueno ¿Cuánto estamos? Inalterable A lo mejor Quiere jugar Ah, bueno Neil Se ha ponido Muy bien Tenemos un poletón Lleno Vamos a echar La partida La segunda De la noche Esta noche La cosa va bien La gente Se coloquea bien Bueno Tenemos Crisanto RMSF Pilot Abdu Abdu Seguro Samoa Bueno Vamos Todo el mundo Tiene que echar Bien Esta noche Tenemos que ganar Si ganamos Yo subo En Liga Oro Eso me Me interesa Bueno Cada uno Para la baliza Bueno Oh Este rollo Javier Este rollo De muy bien Un poquito Toma Este se lo como Este Lo mato yo Ah, no Ne Ar天 Site 함 Quis Oraz Quis 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 Pendel Quis 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 ¡Ahí! ¡Qué malo! ¡Ahí! ¡Ahí! A la gente ya está listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Buena partida, amigo Estoy concentrado Esta noche Tenemos que ganar Esta gracia a todos Vale, vuelvo Vamos a echar otro pelotón después Pero esta la tenemos que ganar Venga, vamos a buscar balanza Ay, ya estoy muerta Como que esto Me muero mucho Pero, me pierdo Bueno, estamos en Leo Para ayudar a Nelly Nuestro es otro Ahí nadie Ahí nadie Hola Nicola, ¿qué tal? Amigo, sí, mucha placer a mí también de verte ¿Cómo estás amigo? Mira, estoy concentrado No puedo hablar No, mira, está muy mal, muy mal, muy mal No, mira, está muy mal No sé, Iván y Xerón Ahora De mientras, una hora O un poco más, no sé Vamos a ver cómo va la cosa Ahora echamos buena partida Me gusta, pero Teniendo poco vida Ahí Estoy solo Perdido Ah, perdido Bueno Este pelotón Era bueno, era bueno, de verdad Era un buen pelotón, pero Quien Mira, yo soy Ahora entro Eduardo ¿Cómo te llamas tú? Eduardo Bueno Crisanto Último Samu Iván Iván Sí Avedú Segundo Muy bien Avedú Muy bien Amigo Nelly Nil Creepy Creepy Sí Eduardo Ayer Juegamos Juntos Invita Amigo Stalin Vamos a ver Anderson Ya está aquí Quiere jugar Vamos a jugar contigo Amigo Mira Ahora Voy a hacer Nueve pelotón Sí Eduardo Jugamos bien Me ha gustado La partida Que echamos Muy bien Hola Giovanni Bandera ¿Qué pasa? Igual te masacro Está aquí Bueno Bueno El clan Ya se aparece Muy bien Tenemos Tenemos poca actividad Con Con Este Este clan Eso Es fatal Antes Estábamos Ciento y pico Y ahora Somos No sé cuánto Bueno No pasa nada Vamos a A subir Este clan Mi celular Anda cargando Aguanta más Al rato Al rato Ah bueno Vale 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 Cuando tú quieras Hola Elenilson ¿Cómo está amigo? Brasil Está conmigo Esta noche Hola Brasil ¿Cómo está amigo? Me alegro Bueno Anderson ¿Qué persona está aquí? Vamos a Hacer un pelotón Con Brasil Vamos Elenil ¿Está aquí listo Para jugar o no? Bueno Voy a ver Hola Bien ¿Y tú amigo? Sí Muy bien Elenil Vente a jugar Creepy Creepy Bueno Aquí tenemos Brasil Obrigado Amigo Ah Cristiano Crisanto Crisanto Ya ha jugado tú Espera un poco Vamos a jugar un poco Con varias personas Oscar Hola ¿Cómo está Romero? ¿Cómo está amigo? Ya se levanta El Sudamérica Bueno Creepy Creepy Vente Ok Voy a entrar No juego Espera Vente Vente Elenil Bueno Espero Vamos a hacer un pelotón Brasiliano Esta noche Jugar Brasil Anderson ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa amigo? Vamos a jugar bonito Bueno Vamos a ver Me falta Me falta Eleni Me permite La gente Voy a beber un poco de agua Ahora vengo Here Amigos Samoa Buena partida Good game Amigo Samoa Puma Puma quiere entrar Bueno Cristo Espera un poquito Hola Hola Alan Crack ¿Cómo está amigo del clan? ¿Cómo va? Carnalito Estoy bien Estaba pensando En nuestra batalla Esa semana Que ganamos Sí Sí Muy buena Buena batalla Sí Verdad Ja ja Sí Sí Buena Muy buena partida ¿Verdad Anderson? Me ha gustado mucho ¿Verdad? Cris Santo Espérate Amigo Amigo Espera Vamos a jugar un poco Todas las personas Sí Alan Crack ¿Cómo está? Te saludo Un saludo a todos ¿Cuántos estamos? Siete personas Muy bien Bueno Hola a todos Cris Santo ¿Qué te voy a quitar De mis amigos? No Es de broma Hoy Hoy Ya está aquí Igor Games Amigos ¿Cómo está? Bueno Ya está aquí la gente Me alegro Un saludo Un saludo a todos ¿Me permite? Voy a beber un poco de agua Esperando Eleni No sé si se ha ponido Eleni No sé No Eleni todavía no está aquí Voy a ver Si Aquí está Eleni Bueno Aquí Me quedan dos lugares Voy a poner Puma No ha jugado antes ¿Y quién voy a coger? No sé si Inalterable 2 Está aquí Bueno Puma se ha ponido Vamos a ver Voy a cantar Voy a cantar ¿Cómo te llama Igor? Sí Oscar Vente Búscame en Zoom Medina Sí Me envía una solicitud Y voy a buscarte Sí Saludo A Perú ¿Qué pasa? Perú Hola ¿Cómo va amigo? Bueno Inalterable No se pone Entonces Vamos a coger Champú No he jugado Con él todavía No sé Si juega bien O no No sé Champú ¿Está en el live O no? Ahora tenemos Un platón Un pelotón Un platón Hemos del pelotón Vamos por baliza Sí Por favor Por favor Sí 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 Tenemos que ir Por baliza Enderson Tiene razón La partida Se gana A coger baliza A matar A dar palo Pero a coger baliza A jugar con Si No sé Si la gente Se va a entender Eso Con inteligencia Con la cabeza Tenemos que Quedarse No sé Como se dice Pero Tenemos que Ir para baliza Ahora tenemos El pelotón Que está lleno Sí Sí Igor De París Sí Al lado No lejos Bueno Tenemos Anderson Que está aquí Artillera Si entiendo Vale Muchas gracias Anderson Vamos para baliza Con la cabeza Con la cabeza Puma Está aquí Eleni Tenemos dos Brasilianos En el pelotón Muy bien Muy bien Tenemos también Champán Vamos a ver Si Champán juega bien Vamos Hay que ganar Vibra Sí Chefecito Tomate Vamos a dar tomate Para tomate Bueno Ya Voy a coger este Para pegar un poco de lejo Mira Aquí está mi pelotón Vamos Hay que Listo Ya me descubre Vale Te voy a buscar después Invita Sí Después Hasta Para la patata Ya me recuerdo De ti Hasta Para la patata Para dar patata Alan Crack Tiene que Subirte Hasta El nivel 30 Me parece Que no está Todavía ¿No? Tiene que Jugar mucho Bueno Ahora Concentrado Venga Para la baliza Venga Para la baliza Para la baliza Al igual Para la baliza Para la baliza Para la baliza Para la baliza Voy a intentar ir para esta baliza, pero me parece que me van a matar antes que yo me acerque. Bueno, le voy a echar a este. Sí, bueno, me quedo aquí. Me parece que no estoy lejos de la Liga Oro, pero estoy en plata. Vale. Me voy a quedar un poco por ahí, pero tenemos que coger la baliza del centro y guardarla. Sí, plata 3. Vamos a ver. A mí me gusta el carnage de concrete. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí, ya me voy a inventar un poquito ya. Este le voy a matar. Sí, ya me 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 voy a matar. Amigo. Estoy concentrado esta noche. Sí, ya me voy a matar. Sí, ya me voy a matar. Sí, ya me voy a matar. Sí. Sí, ya me voy a matar. Sí, ya me voy a matar. Sí. Sí, ya me voy a matar. 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 Bueno, bueno, olvídalo, ¿quién? ¿de qué? Sí, pero... Ya, estamos mal, somos dos, nada más, mira, bien viene todo, este me voy a cargar, y este me voy a lanzar. Gracias por ver el video. Tómate. Bueno, perdido, amigo, ¿qué pasó, loco? Perden, sí, solo quedan dos jugadores. Sí, bueno, no pasa nada. Ah, yo soy primero con mi tridam, es que la gente no ha visto esto. ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno, Anderza, el segundo. El tridam pega bien. Creepy, ¿qué pasó, amigo? Último. Bueno, pulca. Bueno, voy a cambiar. Puma, perdona, te cambio, porque voy a coger otra persona. Creepy, lo siento, pero hay otra persona que quiere jugar. Invita, amigo. Sí, ahora hay gente del clan. Pero... Ivánix no está. ¿Quién? Tore M, el jefe del clan. Bienvenido, amigo. Vamos a ver si el level sube un poco. Nevi. Vente también. Igual te masacro, ¿no? Está. Bien, los amigos... Abdu. A ver si está aquí. Y también... ¿Quién me invitó antes? ¿Cuántos somos? 12 personas. Hola a todos. Hola a todos. Bienvenido. Sí, vente. ¿Y dónde está Alan Crack? Estas palabras de las patatas. Venga, te espero. Voy a beber un poco de agua. Permite. Voy a... Vamos a poner el... el hangar de... de... Anderson. Mira. Aquí lo tenemos. Hola, Steven. ¿Cómo está, amigo? Vale. Puma. Bien jugado, amigo. Ah, vale, vale. No hay... No pasa nada. Voy a beber un poco de agua. Permite. Ah, vale, vale. No. No sucede. No sucede. No sucede. Normal usually ello se puede servir. Un poco radas por encima. No sucede. Soice. O sea, sin Chinese, este forma, Bueno, muchas gracias. Ahora, aquí estoy. Bueno, hola a todos, 15 personas. Hola. Hola. Ah, está en Liga Oro. Mala noticia, estaba en Diamante, ha bajado. Muy mal. Yo no sé en qué estoy. Yo quiero jugar, pero no tengo pila. Ay, es Ivánix. Es esto, Giovanni. Ah, es para dar patatas. Está aquí. Para dar patatas. Bueno, Alan Crack. Puedes mostrar tu clan Soy Liga Diamante y quiero entrar en tu clan. Sí, vale, amigo. Envía una solicitud en el clan. Mira, el clan es este. Ah, tengo que salir. No, voy a ver. Nelly. Mira, el clan es este. Ya, Fran está aquí. Ya salió del baño y ha comido. Hey, Pucus. Pucus, Dowie. ¿Cómo está? Patatas. Patatas. Patatas fritos. Yo tengo cuatro galahat más su uso. Ah, tiene cuatro. Muy bien. Dame una, amigo. Yo no tengo. Bueno. Abdou Saido. Entonces, Alan Crack. Vamos a ver. Aspalatas. Ah, Toro M. Muchas gracias, Fran. Sí, si la gente le gusta, me da un like. Muchas gracias. Toro M. 20. Ah, Erick. Es este. Bueno, ¿Quién hay más? Quedan dos sitios. Crash. Ah, no tengo solicitud en Facebook. Bueno, no pasa nada. Si no hay quien acepte, invítame. Bueno, vale, vale, Puma. Ah, patatas. No te veo. Aspalatalatas. Para dar patatas. Fritas. A los enemigos. No te veo, amigo. Ponte. 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 Amigo. Que tenemos que echar la partida. Hola, flores No la tengo tu solicitud, amigo No la tengo Porca Porca vas a jugar Hola, Jared, hola, ¿cómo está? Oscar, no tengo tu solicitud ¿Quién me ha invitado? Porca, Porca me ha invitado ¿Dónde está Porca? ¿Es de mi clan? No Porca, Porca, ¿dónde está? Aquí Bien, Jared Ah, bueno Ah, creepy es por eso Bueno, ya estamos Tenemos Tore M Quiero ver su engar Su perfil No, mándamela tú Porque no puedo buscar yo Mira, estoy jugando Es más fácil si tú me la envías Búscame en Zoom Medina Yo Yo trabajo Yo soy un artista Pintor Tengo un telar El stalker El stalker que ustedes ves La foto de mi perfil Soy yo que le he hecho Sí Vamos Patar latas Sí, sí Anderson Bueno, el butch está aquí El butch está aquí Vamos Amigo Sí, dime Jared Vale, Puma Muchas gracias Fran Secretario Amigo Sí Vale, vale Creepy, creepy Escribe Zoom Medina Ponle Fran Por favor Otra vez A mí me gusta más el carnaje Ah, ya lo he recibido Oscar Qué bueno Sí Verdad Sí, ya la tengo Ah, tiene un stalker Ah, con piñata Me gusta este ¿Quién es ese? Voy a ir con él Porque le hace falta ayuda Voy a correr un poco más No tengo tiempo Que darle a los amigos Porque la partida está empezada Vamos ¿Quién es ese? Ah, Erick Bueno, vale ¿Quién es este? Zoom Medina en Facebook Con el stalker Muchas gracias Ese es un dibujo Que yo he hecho Yo La muestra Porque Oscar No llega No sé por qué Hola, ¿Dobrille? Lo voy de aquí Porque Ah, muchas gracias No sé ¡Hola! ¡El Jogoke! ¡Hola! ¡Jalan! ¡Esta es! Yo el otro año El otro año Al ejército ¿Qué es lo que es Frank? Es una escuela o... ¿Entró en qué? Creo que ha dicho Vale, ¿yo qué? ¡Toma! ¡Venga! ¡Cogemos la baliza! ¡Ah! ¡El carnage! ¡Ah! ¡Bueno! ¡No le he visto a éste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Un soldado! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ya le bajé! ¡No le bajé! ¡Pero no entiendo nada! ¡Si! ¡Con tender es mejor! ¡Si! ¡Verdad! Yo le pongo tender 2 Yo le pongo tender 2 porque le he subido a 12 me gusta pero los tender a 12 mejor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! la AFA Tsukín definición som ... medinatín con mi secretario Fran el sur américa está conmigo me encanta me da paliza ah si ya lo he visto ¿cuántos los tiene los magnum? muchas gracias Eleni, muchas gracias Gabriel, muchas gracias esta partida es complicada teniendo esta batalla me invita ok, ya, Giovanni ya cargaste la batería Hola, Seiji gran idea ¿qué pasa? bueno toma patata Seiji, vente a jugar si tiene buen clan si, la gente me tiene que mandar solicitud en Facebook si se quiere poner a jugar con nosotros el Sur América dando patata bueno yo creo que soy el último ah no tercero ah bueno Anderson lo siento Puma bueno espera voy a buscar amigo de Facebook que se ha ponido Gabriel González uy, muy muy mal si, verdad Gabriel González bienvenido amigo voy a enseñar una cosa no sé cómo anda esto yo no sé bueno aquí me parece no, no, aquí el perfil mira este es un dibujo que yo he hecho este esto es un dibujo que yo he hecho usted lo ve? ¿le gusta o no? ah muchas gracias Frank ha visto mi dibujo? no, búscame tú en Submedina mira Submedina así me busca alguien que quiere entrar a nuestro clan se pone es Toro M el jefe pero tenemos que coger nivel 30 Toro M vale Gabriel dice está aquí amigo vale he visto Gabriel un poco bueno él está todo 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 Ahora, vamos a ver Igual te masacro, vale Al butch, vamos a sacar al butch ¿Cómo te llama? Olivera Ah, Gonzalo Gonzalo es Jogoque, me parece Vale Ok Voy a coger dos personas de mi clan Eso es normal Vale, voy a ver Bueno, queda tres sitios Join my clan, anybody Vale Ahora, amigo Tenemos, tenemos mucha persona Ah, Anderson está aquí Vale Espera, Anderson, voy a coger Nevin Nevin está aquí Bueno, mira Puma, espera Espera, Puma Gonzalo me ha pedido a jugar Entonces Le pongo porque Le he dicho que Le Le voy a poner en el pelotón siguiente Entonces Ya se vino Please, invita Soy Nevi Mira, Nevi He cogido ya dos personas del clan Después te invito, de verdad Ahora voy a coger Voy a coger Jove ¿Dónde está Jove? Ok, Héctor Please, wait How are you, man? Jove ¿Dónde está Jove? Aquí Ah, vale ¿Quién hay también? Bueno, Jove se ha puesto Queda una Puma Espera Dos minutos Puma Por favor Ah, Nevi Nevi del clan Tenemos también Crash No lo conozco Voy a ver su hangar ¿Qué pasó, amigo? Sí, crack Oscar ¿Cómo te llamó, Oscar? Es un flojito, amigo Crash Bueno Vamos a ver Ya no juego ¿Por qué no juega? Oscar 3-2-8 Mira, amigo Tenemos que Que subir De liga Entonces La persona Que No está En nivel 30 Tenemos Tiene que subir Un poco ¿No? Sí Arran Crack Vas a jugar Si quieres Pero Ahora Quiero ver Otra persona Que se viene De Suscribir En Facebook Pero No lo veo Bueno Gonzalo Ya Ganar Ganar, hermano Sí, sí, sí Tenemos que ganar Ah, yo Se ha ido Ya está Aquí Bueno, queda Un Yo soy 30 30 ¿Y cuál es tu Cuál es tu Cuál es tu Nombre? Oscar Dime Dime Otra vez Invítame Yo soy ¿Quién es a nadie Para invitar? ¿Quién es ese? Olivera ¿Cómo te llamo? Ah, Oscar 328 No te veo Amigo Oscar No te veo Amigo Hay mucho Amigo Ahora Eso Bueno Creepy Creepy Espera 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 Voy a ver Aquí no hay Bueno Bueno Voy a coger Voy a coger Creepy Creepy Ahora entro Bueno ¿Dónde está Creepy Creepy? Nevin ¿Dónde está? No te veo Ok Ok Venga Venga Nevin Vamos Ponte Tres personas de mi clan Con Gonzalo Hola bro Erwin ¿Cómo está? Amigo Erwin Creepy Creepy Nevin Bueno He cogido Nevin Vamos a ver si se pone Quiero matar a lo malo ¿Cómo te llamas tú en Warobo? Stani ¿Eres amigo en Facebook o no? Nevin Ponte Por favor Venga La gente espera Venga Nevin Te voy a quitar Si no viene Voy a coger Creepy Creepy Bueno Puma 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 México Es que hoy Juego México Eso no está El plan Ah bueno 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 ¿En qué? ¿En fútbol? ¿Cómo puede ser Equipo rojo? Bueno Maybe Ahí está El perdido Bueno Venga Ah Champán Ah vale Vale Ah Ivánix Ya amigo No me importa No me importa si juegan O no Diego Está enfadado Por todos los lados Es pura corrupción Bueno Ya estamos Vamos Bueno Tenemos el Bush Con nosotros En este pelotón Venga Somos 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 Dos Tres 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 personas Del clan Con Gonzalo Jov Siete Creepy 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 es un buen jugador Acepta la solicitud Vale Después voy Después de esta partida Vamos a buscar Los amigos De Facebook Nenial Juarez Hola amigo Y allí gaste El Butch Mira el Butch Amigo Diego Venga Oh fatal Hola Jogue Ahora podemos hacer el siguiente Bueno vale Puma Ahora entra después Vale Venga Ayuda Ayudamos a Gogue Yo Gogue Aspalata las patatas Bueno Venga Para arriba Daniel ¿Cómo te llama? Un guarrobo Aquí tenemos el Butch Al lado de nosotros Quiere comer Los enemigos Mira Lo que le ha dado Bueno Oscar Bueno Bueno Ah Daniel Vale Amigo Y me recuerdo A mi me gusta El Galahad Este peletón Está bueno No No Tengo Tengo No Tengo ito Ah, es que no lo he visto ¿Y por qué nadie le pega? Sí, ya, me recuerdo Ryu Sí, sí, me recuerdo Amigo, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo ve la cosa? Tenemos dos balizas No estamos mal Va a faltar un jugador Tenemos dos balizas Ellos también Me parece que Creepy La vas a coger Ah, sí Valeu, ¡pum! Fran, ¿qué dice? No he visto Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ¿Cómo se va, aquí? ¿Qué fue el día? ¡Vión! ¡Vión! haz Tová Sab ¡V´ ¿Qué le Operation ¿Qué le kommen ¿Qué les piA Alhamdulillah, alhamdulillah, mon amí. Ah, mi nombre completo. Es un medinamico. Sí, me parece que vamos a ganar. Esta partida va muy bien. Android, time loco, Android. Sí, ya ganamos. Muy bien, buena partida. Abdu, ají, ajú ya. Yes, llego, el buch. Ha pegado duro. Mañana vas a hacer otro live. Sí, a lo mejor. Sí, sí, Puma, a lo mejor. Vamos, invita. Bueno, su muestra, mi hangar. Vale. Estoy hace rato esperando. Sí, vale, Nebi, pero antes te invitó y no te ha ponido. ¿Qué tal? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves, Ahalik? Alhamdulillah. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, vamos a ver. Fui primero, jaja. Sí, primero. Mira, igual te masacro. Primero. Toro M. Segundo. Gonzalo. Muy bien. Muy bien. Tercero. Después, creepy, creepy. Yo y Jovae. Siete. Bueno. Llueve siete. Llueve mucho. Bueno, ahora. Sí, Butch. Buena partida, amigo. ¿Y qué liga está? Bueno, ahora estoy en liga. Porfa, porfa. Porfa, porfa. Bueno, vale. ¿Qué hora es? Bueno, la doy media. Voy a buscar la solicitud. Ah, Seiji ha pedido. Bueno, Oscar Romero. Bienvenido, amigo. Bienvenido. Sí, de nada, amigo. Bien jugado. Y Karim Garzón. Seiji. Bienvenido, amigo. Voy a ver. Me parece que estoy en liga plata. Plata... Patata... Una. Patata una. El tomate. El pesito está aquí para dar tomate con patates. José, hola, de nuevo, ya. ¿Qué pasa, amigo de México? Hay mucha gente. Hola, crack. Me gustaría cambiar un poco de voz. Nevi. Ya, ye, 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 nevi. Bueno, no, me quedo así. Vamos a jugar así. Hola, crack. Saludo. Oscar. Dime, ¿cuál es tu nombre? Patata. Fran. García, ¿de dónde eres y dónde está? Hola. Invita. Vamos a ver el pelotón. Perú. Yo creo que está de Perú. Oscar. Bueno, voy a ver si te veo. Bueno. Amigo. Aquí estás tú. Hi. How are you? Vox. Vox, Chanel. How are you, man? How are you? How are you? Espera, no he visto el hangar de... del amigo, Oscar. Bueno, hay mucha gente que quiere entrar, pero no. Espera, dos minutos, voy a ver el hangar de... ¿Cómo se llama? Oscar. Voy a ver el hangar de... A ver si. Hola, hola. ¿Cuánto te falta para que sea el liga de oro? Lo voy a ver después. Pero... He encontrado... Aquí está. A ver. 10-10. Sí. Daniel. Quiere venir. Bueno. Oscar. Es flojito, tío. Bueno. Ahora. Voy a buscar. Amigo del clan. A ver si Nevis se pone. Espera, la gente. Soy yo quien invito. Que mando la solicitud. Permite. Muchas gracias. Gonzalo. Josué. Ah, papá. Sí. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. El clan papá. Este... New to Channel. Yes. Yes, yes. 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 I'm living in France. Box. Oscar. Invita. Bueno, despacito a la gente. Vamos a echar un peletón a Nevi. Aquí está. Oscar. Bueno. Ah, perdón. Nevi. Nevi se ha ido. No se quiere jugar Nevi. Bueno, Nevi, ¿dónde está? Diego morido. Thank you, bro. Thank you. Ponte en el juego, ¿vale? Bueno, Nevi, ¿qué pasa? Voy a coger otra persona. Ah, yo, ¿qué espera? Mmm... Bueno, Nevi. Permita la gente. Yo invito. Vale, Nevi está aquí. Vale, vale, vale. Esto es una buena cosa. Ok, ok, bro. I'm speaking English. Little. El Facebook es su Medina. Y Toro. Vale, Toro con el Buc. C.J. What's your name? Gabriel, ¿cómo te llamas? Ah, crack. Espera. Mira, Antemepidio Puma. Ajón, CJ Klan. Ok, men. Yo V7 ha jugado antes, entonces voy a dejar el sitio para otra persona. Bueno, soy yo que voy a buscar a la gente. Voy a coger... ¿Quién es el Joe MC? Uy, mira, fatal. ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Esto, amigo, tiene que jugar, amigo. Papa. Papa, voy a ver papa. Si, este, 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 está bien. Bueno, voy a coger papa. Perdona. Voy a coger papa en el pelotón. Vamos a tener un Butch y un Jesse. Inglis. Ok, men. I'm speaking little English. Sorry. Espera, crack. Sorry, Vox. Ok, men. Daniel, ¿cómo te llamo? ¿Cuántos somos? 22 personas. Vale. Ya, 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 ya lo he visto. Ya lo he visto. Bueno, este, ¿quién es? My language is... I'm speaking French, I'm speaking little English, and I'm speaking Spanish. Uno, dos. Espera, ¿quién era este? Este. Este me gusta. Bueno, este se viene. Bueno, bueno, bueno. Jcash. Viente. Seiji. Ok, bro. Ah, Ibanix también está aquí. Bueno, vamos a ver si Jcash está aquí con nosotros. Si no tenemos un buen jugador, es Ibanix. Ibanix, he jugado alguna vez con él y juega muy bien. Ah, no ha visto a Óscar, él le enseñó antes. El Jcash no está. Ibanix, ok. Sí, oro para uno, sí. Bueno, este no viene. Voy a cambiar. Voy a coger Ibanix. Ibanix. Riu, hola, saluda amigo a ti. ¿Cómo está amigo? ¿Dónde está Ibanix? Dan Riu, sí, bueno. Ja, ja, ja. Amigo, Dan Riu, te veo. Ibanix. Ibanix. Sí, me parece bien, pero tiene arma un poco floja. Sí, 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 Ibanix, te busco. Te estoy buscando, Ibanix. No sé dónde estás. ¿Dónde estás? Espera. Yo te busco. No te veo, no te veo, amigo. De verdad no te veo. Sí, pero sí. Venga. La gente va a salir. Ah, no, está bien. Bueno, déjame el jefe. Ah, bueno. Déjame el jefe. Bueno. Aquí. Toro M. Nebi. Nebi. Antes, ¿he cogido quién? ¿He cogido papa? Y he cogido... ¿Quién falta? ¿Quién falta? Daniel, ¿quién es? Ariu. Vamos a jugar un poco. Ah, Puma. Ah, falta Puma. Vale. Vale, vale, Puma. No, falta Puma. Falta Puma. Falta Puma. Bueno. Jonatan, hola. ¿En qué liga soy? Ah, soy en Liga Plata. Bueno, ya estamos. Invítame. Estoy como cara. Vale. Luego echamos otra partida. Lo siento la gente, pero... Tengo... Vale, vale. Daniel. La próxima. Tú búscame en Facebook. Afatsum. Búscame, amigo. ¿Cuántos somos? 6 personas. Ay, Ivánix ha ido. Bueno. Esto no vale. Android. Jesús. Jesús. Bueno. Vale. Habla español, amigo. Sergi. Muchas gracias, Fran. Está aquí. Un saludo a ti. Bueno. La gente me tiene que buscar. Yo no busco. Son mentiras. Es muy fácil. Héctor. Ok, bro. I'm... I'm... See you. Thank you, Jonathan. Búscame, amigo. Ryuu. Ryuu. Vale, vale. Después tenemos Ryuu. Tenemos... Otra persona. Y ahí play. Ok, man. No problem. The next game. Oh, the Jesse is here. No lo tengo, amigo. No lo tengo, amigo. Vale. Daniel. Ah, vale. Seguro. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, amigo. ¡Vamos! 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 ¿Cómo te llamas? En mi clan SUMME DINA Jesús SUMME DINA Creepy, creepy ¿Has visto? Hay mucha gente esta noche Vale, tengo solicitud Así la tengo Muchas gracias Fran Amigo secretario de la Argentina Muchas gracias Un saludo a ti Vamos, Ryu Ryu, creepy Ryu, creepy Están aquí, quieren jugar Están motivados Estoy como Karamix Karamix, vale Voy a ver esto Ay, el último yo soy Bueno, fatal Quito esto Y pongo ahora un nuevo Ahora Entonces Muchas gracias Fran De verdad Me alegro Eres muy simpático De verdad Ahora Yo voy a buscar Ja, me gustaría que Jota Cash Juega con nosotros Del clan Bio No sé si está aquí Vamos a solicitarle Karamix Del clan Muchas gracias Yo también soy muy feliz Que aproveche amigo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ah, Héctor, vale Oh, ok I think Bueno Este no viene Bueno Tenemos Torre M Tenemos el clan Que está aquí Voy a buscar ahora Amigo Voy a buscar Héctor Porque Le he dicho que Ahora me conecta Para jugar contigo Vale Vente Ok Ryu Puma Quiere jugar Ahí está Ah Déjame jefe Déjame jefe Amigo Porfa Creepy Ah Ivanix ¿Por qué te saliste? Déjame jefe Amigo Daniel Amigo Amigo Déjame jefe Vale Se llama Océan Bueno Bueno Me ¿Por qué te saliste? Te saliste movement Me Me Ve A A A El Ok Héctor, no veo a ti Espera un poquito Karamix, no te veo Ah, Karamix, vale Ah, bueno Venga, ahora voy a aceptar un poco a la gente Ángel Reyes, hola, bienvenido amigo Jonathan Gabriel Plaza Confirme, bienvenido amigo, que foto tan linda Bueno Vale Gabriel, ¿cuál es tu nombre? Please, Salvador Ya está Nunca escucho ese nombre Ah, ¿verdad? Océan, Océan Aquí Se encuentra mucho Virus Game, suscripto a mi canal Ok, men Bueno, ahora Aquí Eric Ah, está flojito 25 Bueno, no pasa nada Se pagaba Ok Puma Pumba 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 Daniel Creepy Creepy Jova Jova Pilote Pro Legend Ok, Pilote Pro Legend Ok, Pilote Pro Legend Mais el clan se llama Pimex Pimex Elite Ok, Legend Legend, 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 Legend Ok Ok, men Legend Puma Puma Pumba Pumba Jova Espera Creepy Creepy Que queda un sitio Para quien Para quien Para quien Ah, Creepy Creepy Está aquí Y Puma Oye, bro Echa vistazo Al chat Del clan Uriel Vale Vale Ok Viendo el directo Soy Jonathan Plaza Bueno Uriel ¿Cómo te llama? Akaramix A ver Tu hangar Ah Seis Nada más Puma Bueno Flojito Tío Flojito Ah Jova Jova Espera Jova Espera Tengo que coger Una persona Que está Al nivel Treinta Porque Hay un nivel Veinticinco Y bueno Casi somos Al nivel Treinta Lo que queda Bueno Puma Vente Puma Ya estamos Creepy 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 No te preocupes Tenemos Ivanix Eric Toflor Daniel Ryu Pilot Pro Legend Y Puma Y Afatsum Venga Vamos a ver Oscar 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 Ya le enseñó Oscar Suscribe Venga Vamos Estamos Como en Powerplan Vamos a empezar Con 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 Este Si Yo Voy a hablar Un poco English Man Stark Voy a hablar Un poco Pero I understand, no problem. Es una buena platona. No, es YouTube gaming Esporte cabine Ok bro, no problem Esporte cabine Esporte cabine Ok, creepy Mira, un Fury Hector Flow My bro with the Fury La otra, Gabriel, vamos a ver No sea malo No Tiene razón Jesús No, 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 no Hola, Eleni My bro My friend Sí Perdimos 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 mucho Dos batallas perdimos Pero bueno La gente juega bien Me gusta It's a good game It's a good game Good game But It's a good game No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, verdad Jesús De verdad Los Tulumba Son pesados Creepy Creepy Vamos a ganar juntos De verdad Siempre y cuando yo juego con Creepy Gano ¿Qué onda bro? ¿Ganaste alguna vez o hermano? Sí Ganamos dos partidas me parece Y perdimos tres partidas Bueno Hay solicitud en Facebook La voy a buscar Jesús Doha Bienvenido amigo Bueno Ya la gente Quiere jugar Búsqueme como Machete Ponte amigo en Facebook Jesús Bueno Si Tiene el alzón flan Aggiúna a mí Está de mi clan Estoy comiendo un Un Twix ¿Tú conoces? Son barras de chocolate Con caramelo Con caramelo Bueno Creepy 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 Sí Sí Búscame Don Machete Don Machete Espera Yo te invito Don Machete ¿Qué tal ¿Qué tal? Amix, buscame, buscame tú, Jesús, ¿dónde está Don Machete?, espera, estoy buscando a la gente porque Ivánix, hermano, cada as chivas, chicas, hermano, cada as chicas, ¿qué quiere decir, Eleni?, espera, espera, si, soltero, aquí tengo Machete, Jesús, ¿cómo te llamo?, Jesús, Gabriel, Gabriel, ¿cómo te llamo tú?, AXE 1, AXE 1, no te veo, CARAMIX, tenemos CARAMIX, vale, vale, Fran, sí, sí, nervioso, estás nervioso, Jesús, ¿cómo te llamo?, Jesús, que lo maté, tío, ah, bueno, creepy, ah, sí, verdad, creepy, perdona, perdona, vente, me falta uno, tu nombre en War Robo, oóm, Jesús, righteous codez, es ¡Ay, eso usted distraction mientras ская Josué. Perdona la gente, estoy comiendo, me permite. Tengo un poco de hambre. Falsa de una persona. Tranquilito, Gabriel, tranquilo, yo te he visto. No te preocupes. ¿Quién falta? Sí, vale. Espera, puma. Bueno, vamos a ver Axie 1, Gabriel González. Bueno, vamos a ver con esto. Aquí, ya. Vamos. Churco. A la pelea, vamos. Don Machete. Como, a la misma hora que esta. Perdona la gente, ahora estoy concentrado. No voy a eliminar. Entonces, vamos a ver si ganamos. Esta. Muchas gracias, Dan. Saludos a ti. Vale, puma. Juegamos mañana. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Bye. 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 Y ya está. 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 Yo soy yo que voy a coger, sí, creepy, que voy a coger, pero voy a coger, no sé si está aquí, torre M, ah, torre M, ah, aquí está. Y ya está. Gabriel, Gabriel, ¿cómo te llamas? Y ya está, dime? Se salgo, voy a coger, voy a coger, voy a coger, así, se salgo. casi los dos o tres días vale caray, mix, no he jugado todavía contigo voy a buscar legend dónde está aquí voy a buscar voy a buscar caramix las balizas vale jesús bueno queda un sitio vale vale no 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 Caramex Inchallah Redway Inchallah On joue todos los dos Venga vamos La última La maquina Caramex La maquina La maquina Caramex Para que la uva fija aquí, al ibéric fija Soy de Francia, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo Bueno, bueno Esto va bien Oh, good, good I have two regions ¿Lo tiene a qué nivel? Ah, muy bien Sam, muy bien Yo casi dos Yo casi dos Lo tengo que subir un poco Lo tengo que subir un poco No 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 traigo buena suerte si, verdad, juega bien amigo, me gusta muy bien Eduardo adiós amigos si, de verdad, muchas gracias a todo el mundo de verdad, me encanta cada vez que me pongo con vosotros a hacer live jugando y todo bueno, tengo mucho, mucho amigo ahora, vamos a ver si todo el mundo puede jugar en live a ver si mañana otra vez me pongo a hacer un live con vosotros con el mismo escuadrón sino que ahora para mi es muy tarde, son las 3 y media de la mañana me tengo que acostar un poco porque mañana trabajo entonces, para mi es muy tarde entonces, lo siento la gente me gustó mucho, mucho, mucho de jugar esta noche con vosotros, adiós Gabriel, muchas gracias muchas gracias a todos, la gente que me ha dejado un like que se ha suscribido en mi facebook y en este canal muchas gracias, de verdad me encantó mucho, mucho de ser con vosotros hasta toda la mañana estoy en Francia todo el día estoy en México con vosotros por la noche si, mira que hago el 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 tour del mundo hasta la próxima amigos casi no puedo hablar tanto estoy cansado muchas gracias a todos y bueno hasta pronto amigo chao chao hasta pronto